Hace tiempo que escucho tu nombre Te haces lo ocupada y luego me respondes Pero yo soy sano, tú no correspondes Aunque lo que me pone no tiene sentido Hace tiempo que escucho tu nombre Te haces lo ocupada y luego me respondes Pero yo tan sano, tú no me correspondes Ponte Ponte pa' mí, pónteme así Si quieres que la ove mientras me saca lo malo Dime que sí, ya sé que a ti Te gusta cuando el pelo te lo jalo Dime lo que quieres, no te haces esconder Como yo no escondo Estas ganas que te tengo de romper Se te retorcen las heridas, no me miras a la cara Es un buen día pa' dejar la cosa clara ¿Qué quieres hacer? Esas espinas que hay en tu cuerpo clavadas No son resondes Y me hace ver el mal, la mente sabía bien Y me hace navegar en su mar, en su piel Te río, te me hagas dando la vida también Arrodillándose como pa' recibir honorarios de guerra Enterrando la suerte a mis pies No me ves, Pedro está en mi red Liza, nalga, y ve, está la magia Pero usted que dentro de ti es la mano que te mía Te confundiste escogiendo vida Y acabaste aquí como una profecía Ponte pa' mí, pónteme así Si quieres que la ove mientras me saca lo malo Dime que sí, ya sé que a ti Eh, eh, te gusta cuando el pelo te lo jalo Eh, dime lo que quieres, no te haces esconder Como yo no escondo Estas ganas que te tiendo de romper No todos te miran como yo Ninguno puede ser el mejor De aquí lo hacemos fácil siempre Todos quieren nuestro pastel Nuestra forma, no la mira en la onda No hay que aprender a estar sola Porque yo a ti, ya te he dicho lo que tengo Ese tonto tuyo sigue estupendo No me lo pierdo Dime algún día mi paso para verlo Ya no hay que preocuparse Conmigo estarás bien Veo tu cara por todas partes Dime si te pasa también Ponte pa' mí, pónteme así Si quieres que la ove mientras me saca lo malo Dime que sí, ya sé que a ti Eh, eh, te gusta cuando el pelo te lo jalo Eh, dime lo que quieres, no te haces esconder Como yo no escondo Estas ganas que te tiendo de romper ¡Gracias!